Amados hermanos, preparémonos para el primer tiempo de ayuno y oración del año 2014. Estaremos realizando la semana del lunes 20 al martes 28 de enero con las siguientes actividades. Oración en el Santuario, hogares y lugares de trabajo, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Jueves 23, tiempo de oración en el templo, 6 pm. Sábado 25 y domingo 26, campaña evangelística, 1 de la tarde. Cierre de la semana de ayuno y oración será el martes 28 con el culto de ministración del Espíritu Santo a las 6 y 45 de la tarde. Unámonos en oración como el Cuerpo de Cristo. Regístrate en el lobby o en nuestra página web.